Le llamo para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve para las paelleras, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí Mira el bañador, en la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa, había subido la marea ¡Eso! ¡Eso! ¡Hagá subido la marea y consumlo para ella! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!